Los perros, los hay grandes, pequeños, peludos, activos y otros no tanto. En la actualidad, son miles de razas las que nos acompañan en nuestras familias convirtiéndose en un integrante más. El cabalier King Charles Spaniel es un perro pequeño que ama a las personas y sobre todo, ama jugar. Hoy conoceremos a Laura, Marta y María Eugenia, tres mujeres que desde perspectivas diferentes nos hablan sobre las características, cuidados, estándar y todo lo relacionado con la raza. El nombre real del cabalier es Cavalier King Charles Spaniel, o sea, es el perro del rey Carlos. Son provenientes de Europa y eran usados como perros de casa y perros de compañía en los castillos. Este perro pasó gran parte de la historia entre la nobleza de Inglaterra. Llegó a Escocia en el año 1500 y el rey Carlos II le dio su nombre convirtiéndolos en sus compañeros inseparables. Se dice que los reyes permitían a los perros dormir en sus camas para que atrajeran las pulgas y así evitar enfermedades. Pero cuando cayó la monarquía, la popularidad de los cabalier también cayó. Ahora conozcamos a Marta Londoño, una de las más reconocidas creadoras de la raza cabalier en Colombia. Durante muchos años crié Springer Spaniel Inglés, pero como los años van pasando y me gusta exhibir los perros en pista, algún día empecé a pensar que cuando estuviera mayor ya no iba a poder correr en una pista. Y empecé a buscar razas pequeñas que yo pudiera mostrar en pista. Hubo dos razas que me gustaron mucho y fueron el habanero y el cabalier. Para ella, los cabalier se convirtieron en su mayor pasión. Su estándar, temperamento y compañía fueron los factores determinantes para decidirse por esta raza. Disfruto mucho la raza por ser perros de compañía, pero perros muy activos. Los perros siempre están en actividad, juegan, corren, parecen del estilo de un perro labrador o Golden Retriever, que son muy activos, igual son estos de pequeñitos. El perro físicamente no es muy reconocido. Las personas que tienen alguna referencia siempre lo reconocen, es como que es del grupo de los Spaniel, y se parece un poco como al Springle, con el Spaniel, en realidad es bastante parecido, lo único es que es de hocico más larguito y es un poco más pesado que los Spaniel. El cabalier pesa normalmente entre 12 a 18 kilos, es un poco más grande. Son perros, como te digo, muy sociables, es una muy buena mascota para tener, por ejemplo, en zonas urbanas, para tener en apartamento. Yo conozco perros que viven en apartamentos sin problema, igual pues estos son muy afortunados que tienen todo este espacio, pero no es lo que se necesita. En Inglaterra muchos creadores tienen un espacio muy pequeño, de 20 por 20, si acaso, y ahí salen todos 8 o 10 perros a jugar, a hacer el ejercicio. Hace tres años cambió la vida de María Eugenia. A su casa llegó una mascota que sin pensarlo, se convertiría en su más querido compañero. Yo lo busqué por internet y lo vi, porque él tiene una cosa diferente a los otros, es que tiene dos pecas. Me enamoré de él, entonces mi hija fue al criadero, se hizo amiga de la señora y se enamoró del perrito y la señora le dijo y a la que ya podía ir, le avisó y que a las ocho semanas podía ir por él. Se hicieron todos los papeles correctos para traerlo y ella lo trajo en el avión. Era tan chiquito que lo podía traer en su jaulita en mano y el perrito era muy pequeño y unió todo el viaje del avión. Aquí fue recibido con pompas y platillos por toda la familia. Éramos todos esperando la llegada de Oliver, porque ya desde entonces sabíamos que se iba a llamar Oliver, por la sencilla razón de que anteriormente mis hijos habían tenido otro cabalier, no cabalier, sino coca España, que tienen algo que ver con la raza. Y entonces al verlo, pues ya dijimos todos, hay que tenerle otro y por eso le pusimos el nombre de Oliver. En el bloque anterior conocimos a María Eugenia, quien nos contó cómo llegó Oliver a su hogar. Conozcamos más de Oliver y su familia. Yo había visto en Miami una persona amiga que tenía uno y yo dije algún día yo voy a conseguir un perrito de estos. Entonces esa fue la razón. Al principio pues yo no sabía ni el nombre de la raza ni nada de eso, pero todo fue parte del paseo, como decimos. Mi marido decía, no, pero ¿cómo se te ocurre? Pero he visto en un apartamento. Y yo le decía, yo ya busqué y sí puede estar en un apartamento. Son tranquilos, les gustan los niños. Y él, pues es el perrito más cariñoso que yo conozco. Eso sí, él se deja tocar de todo el mundo. Él no da sino ternura. Oliver, al igual que todos los animales, requiere de cuidados básicos que su familia cumple sin falta. Él, generalmente, cada dos meses va al veterinario, aunque no tenga nada, para una revisión completa. Y cada mes va al spa. Digámoslo así. Él va a donde le cortan sus uñas, le lavan bien sus dientes, lo bañan, bueno, le hacen todo lo que tienen que hacerle y llega aquí oliendo delicioso. Bueno, es una maravilla. Eso es otra cosa. La muchacha Araceli es dedicada a él. Ella no hay día que no le lave las paticas. Él sale afuera y ella llega a lavarle las paticas porque como es tan blanco, entonces hay que lavarle las paticas para que no se vea como un perrito sucio. Ya sea como mascota o perro de exhibición, el cabalier debe conservar ciertas características típicas de su raza. Marta, desde su experiencia como criadora, nos cuenta cuáles son. El cabalier originario de Inglaterra está reconocido en cuatro colores diferentes. Este color es el más popular, digámoslo así, y se llama blenim, que son blancos, en teoría blancos con manchas rojas. Una de las características más importantes en el cabalier es su máscara. Esta debe ser pareja y conservar las mismas dimensiones en ambos lados de la cara. Debe ser totalmente equilibrado, es decir, que aunque el estándar habla de peso en vez de estatura, los perros más altos, digamos, un poquito más altos, más grandes, obviamente van a ser más pesados. ¿Por qué? Porque ellos deben tener un equilibrio entre las manos y las patas, y en altura, y deben ser lo más cuadrado posible. Otra característica es su cabeza. Esta debe ser plana. Sus ojos deben ser grandes, redondos, de color castaño oscuro, y sus orejas deben ser de implantación alta, cubiertas de pelo largo y sedoso. El pelo, el pelo que crezca naturalmente y no se debe recortar absolutamente nada, si bien ellos tienen bigotes, tienen cejas, para una exposición solamente es baño, secado, y para y contra. Su pelaje debe ser sin rizos, solo se permite que esté ligeramente ondulado, con muchos flecos y debe crecer de forma natural. El corte de los espolones es opcional. Esta decisión depende del criador. Para perros de exposición es muy importante, y no solo en esta raza, en muchas razas también, las angulaciones del perro para el movimiento, para que pueda extender los brazos y extender las piernas. ¿De dónde vienen las angulaciones? Es de, esto se llama la cruz, donde se juntan las escúpulas. Baja el hombro aquí, aquí debe entrar y baja recto. Es decir, si nosotros vemos, aquí vemos las angulaciones que el perro tiene, y se miden acá. Y lo mismo son las angulaciones traseras, que deben ser unas angulaciones donde el perro tenga movilidad, y no va a ir recto. Si la pata baja recto, el perro se va a mover atrás, así como pegado. Es importante eso. Otra cosa que es importante es el lomo del perro. cuando yo paro el perro se vea que baja el cuello y de acá de la cruz va recto y se une a la cola que debe ir. Un perro con inserción de cola baja va a tener la cola que nace por acá, lo cual no va a ser bueno porque no se va a ver en línea el perro en movimiento. Si usted está pensando en adquirir un cabalier como mascota, tenga muy en cuenta las siguientes recomendaciones. Debido a que los cabalieres tienen el pelo largo, requieren ser peinados periódicamente, y siempre que se les dé un baño, deben ser secados para evitar posibles complicaciones de salud. Sin embargo, estos cuidados no toman mucho tiempo, y son de fácil ejecución. Por esta razón, recibe un total de cuatro puntos. A mí personalmente me gusta bañarlos dos veces a la semana. El tipo de shampoo que utilizo personalmente yo es uno para pelo blanco, para poder que con el pasto y con la tierra y con todo, no se les vaya curtiendo el pelo. Las patas siempre alcanzan a curtirse un poco, pero se trata de mantener con el shampoo. Y el resto del pelo se utilizan diferentes shampoos. Yo en muchos casos utilizo shampoos para pelo liso, de forma de que el pelo les estire un poco, pues quede lo más liso posible. La raza cabalier no es una raza que necesite baños con mucha frecuencia, lo que sí necesita es mantener su pelaje seco. Entonces se recomienda, siempre que haya un baño, hacer luego secado, puede ser secado con secador de cabello, pues del que utilizamos nosotros, hacer un buen secado. Y en la nutrición, ah bueno, hacer un cepillado también más o menos día por medio, con el fin de remover todas las células muertas, el cabello que ya se ha empezado a desprender, y aportar en la nutrición buenas fuentes de todos los omegas, omega-3, 6 y 9, con el fin de que estos omegas se sinteticen adecuadamente en la piel y nos provean de una piel resistente y de un cabello fortalecido. También esto sirve entonces para que las glándulas sebáceas, que están produciendo constantemente grasita en la piel, estén todo el tiempo cumpliendo esta función, equilibrada si evitemos así la otitis externa. Los cabalier, al igual que la mayoría de las razas, tienen predisposición a ciertos problemas de salud, como lo son los problemas de corazón y médula espinal. Por esta razón, recibe tres puntos. Bueno, la raza cabalier, al igual que cualquier otra raza de caninos, tiende a sufrir algunas enfermedades, pero no es que sea marcado solo en la raza, sino que todo va a depender del tamaño del perro, de la disponibilidad o el uso que se le da a este perro, si son perros de un ejercicio más frecuente que otros, o si son perros de pelaje largo. Entonces, el cabalier, por ejemplo, por tener un pelaje largo, está predispuesto a ciertos problemas de piel y problemas ópticos, pero también está predispuesto a algunos problemas musculoesqueléticos que no deberían ser muy marcados en razas pequeñas. Entonces, por ejemplo, la displasia de cadera, que es un problema muy marcado en razas grandes, también el cabalier está predispuesto a ella y está predispuesto principalmente cuando se tienen deficiencias nutricionales durante el crecimiento. Oliver es un perro muy afortunado, no solo cuenta con el cariño de su familia, sino que goza de ciertos privilegios en sus cuidados. Lo bañamos cada tres semanas nosotros, y las otras tres semanas él va al spa, y entonces allá le acaban de hacer todo, y aquí lo cepillar, hacerle diario. No, él es un niño consentido. A él no le falta nada. La hija que vive en Miami, la que lo trajo, eso es mucha adoración, le mandan todos los días, tiene un canasto lleno de juguetes. Claro que le gustan esos los viejos, no le gustan los nuevos. Los juguetes que él vuelve viejo, de jalalos y de tiralos, esos son los que le gustan. Solamente lo dejamos de pronto solo un domingo, pero yo no aguanto más de dos o tres horas que él esté solo. De resto, él nunca está solo. Mi hijo se ríe de mí, me dice que él es un perro, que no es un niño. Ay, me da una tristeza porque muchas veces lo recibe a uno llorando. Entonces, no, 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 Él está enseñado a estar con su gente y jugueteando por toda la calle. Es un perro dormilón, es un perro que no hace nada, no hace un solo daño. No me ha pesado un solo día, un solo día. Lo que estoy buscándole es una novia, porque eso sí me parece que hace falta, porque yo no puedo tener otra perrita aquí, eso sería muy difícil. y estoy buscando, pero sí quisiera que fuera de la misma raza. Oliver es un perrito de la familia, un perrito para los niños, un perrito con el que todo disfrutamos. Antes no lo dejaba subir a la cama, ya lo dejo subir a la cama. Entonces, él se hace en la otra cama, y si yo estoy ahí, ahí se queda, como te digo, no hace ningún daño ni nada. Muchas veces jugamos los dos con los muñecos, porque le encanta que uno se los tire, y él los trae. Y yo le digo aquí, y ahí los deja. Entonces jugamos, y como te digo, la muchacha juega mucho con él. El cabalier está entre los cinco mejores perros para una familia. Su expresión dulce, fidelidad y cariño son características que hacen de esta mascota un incondicional compañero. Las porciones van de acuerdo al concentrado que se les dé. Normalmente en los bultos de concentrado traen el peso, el tamaño de la raza y la edad. Y de acuerdo a eso, se les va dando el concentrado que requieren en el día. Y en los adultos, también va por peso y tamaño. Dos porciones, por la mañana y por la tarde. Un problema muy frecuente en esta raza es que son muy propensos a sufrir de obesidad. Por eso es recomendable tener un manejo nutricional muy balanceado y una rutina de ejercicios basada en paseos diarios que logren estimular a la mascota. Como en cualquier especie, los cuidados que se tengan cuando se es cachorro, cuando se es niño, van a marcar al individuo para toda la vida. Entonces, por ejemplo, para los problemas articulares, lo mejor que se puede hacer es aportarle muy buena nutrición al cachorro con el fin de que los ácidos grasos, la proteína, vayan debidamente a formarnos un buen cartílago que me soporte los cambios de crecimiento y evitar así entonces, por ejemplo, el desarrollo de la displasia de cadera. En la displasia de cadera lo que ocurre es que se está separando la cabeza del fémur del coxal, que es el hueso de la cadera donde va fijado, empieza a deformarse la articulación que está el cartílago que está protegiendo esa cabeza del fémur y cuando se deteriora queda la cabeza del fémur completamente expuesta al roce con el otro hueso, con el acetábulo. Entonces es muy doloroso y los perros empiezan a tener cojeras y a sufrir de mucho dolor para pararse o para caminar. La raza Cavalier puede acomodarse prácticamente a cualquier tipo de medio ambiente, sea en espacios abiertos o apartamento, siempre estará contento si cuenta con tu compañía. Por esta razón, recibe 5 puntos. Y obviamente cualquier animal entre más espacio tenga, mejor va a estar, pero no es un requerimiento. Cuando vienen al apartamento es importante que sí lo saquen a dar sus paseitos, a llevarlos a un parque, algo para que tengan más espacio de relajación. El Cavalier es un perro dócil, inteligente y animoso, cualidades que combinadas con su habilidad para complacer a sus dueños, permite que su adiestramiento sea mucho más versátil y fácil. Por esta razón le daremos 5 puntos. Definitivamente cualquier animalito de cuatro patas, de dos patas, me llama la atención. Son catalogados como perros de compañía y yo pienso que pueden ser de gran ayuda para gente que ha perdido un ser querido, que tienen tiempo de dedicarle para cepillados, para todo tipo de actividades. A mí me han gustado los animales, pero yo no soy capaz de cargar a un animal, pero a Oliver sí. Es una experiencia que he tenido y de contemplarlo y de todo, porque él, como es tan cariñoso, todo eso se le retribuye. En general es una buena raza para tener como mascotas. Como te dije al principio, todas las razas tienen algún problema, alguna enfermedad a la que están predispuestos. Los cabalieres, como cualquier otra raza, tienen algunas predisposiciones, pero en general es un buen perro para tener como mascota. Si estás buscando un perro amoroso que llene de amor tu vida, pues deja de buscar. El cabalier King Charles Spaniel, o como se le conoce popularmente, perros falderos, son la mascota ideal para la familia. Son dóciles, cariñosos, jugatones y sobre todo, disfrutan cada momento vivido contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!